Y regresamos a Cundinamarca porque una mujer y su hija de 7 años fueron encontradas muertas y con signos de tortura en el municipio de Soacha. El doble crimen tiene concernada a la comunidad y ahí está Héctor Rojas para contarnos si ya hay algún pronunciamiento de las autoridades sobre este caso. Héctor. Alejandra, efectivamente las autoridades rechazan este doble crimen que ocurrió en el sector de Villa Mercedes, donde en estos momentos se realizan operativos por parte de las autoridades. Hay allanamientos para ubicar a los responsables de este crimen. Ya hay un primer capturado que sería el sospechoso y principal responsable de este doble crimen, una mujer de 36 años, quien trabajaba, quien era la propietaria de un jardín de bienestar familiar y su hija de 7 años. Fue en esta casa del sector de Villa Mercedes de la comuna 4 de Soacha, donde las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de Doris Góngora y su hija de 7 años. Hay signos de violencia frente a los cuerpos, no hay ningún hecho de violencia respecto al ingreso al inmueble y se encuentran algunos efectos personales de valor, por lo cual se descarta que se haya tratado algún tema relacionado con un hurto. Se presume que pudo ser una persona cercana a la familia, conocida por la víctima. Los residentes del barrio Cazucá, que llevaban a sus hijos a este jardín para el cuidado de Doña Doris, se encontraron con que ella no abría las puertas, por lo que llamaron a la policía. Cuidaba a los niños y una persona aportaba muchas ideas para nuestra comunidad, para nuestra junta. Los conocemos, era mucho tiempo, como 14 años. Cuidaba a niños en este sector y pues desafortunadamente este hecho enluta todo nuestro municipio. Aún no está claro quién o quiénes serían los responsables, ni de las motivaciones, pero las investigaciones avanzan. Con órdenes de policía judicial para lograr esclarecer el evento y presentar a la justicia al responsable por los hechos. La comunidad, que sigue consternada por el doble crimen, pide en prontitud en las pesquisas. Sobre el capturado se sabe que es un hombre de 19 años, que se están realizando todas las labores para determinar si esta persona, si este joven de 19 años sería el responsable de este doble crimen que enluta al municipio de Soacha. Héctor Rojas, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!